¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy chiaro! ¡Gracias! 19, 2 punti 636, 1 punto ¡Forta su fortuna! ¡Si perché la cerdata è da dietro! ¡No, la dietro è da dietro! ¡No, la dietro è da dietro! ¡Gracias! 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 ¡Yes brillo, el centro di posibilidad! 433 puntos, 8 un punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,irlerini! ¡Oh, vale, caldo, caldo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy gimnasia! Gracias por ver el video.